Con el hashtag Fuerza Fuerza Anil desde el Rampoite, a ver si lo ven, esta tarde, presca acá en la ciudad de Cali. Con el hashtag Fuerza Fuerza Anil. Hoy viernes 5 de febrero de 24. Saludando a Ringo Lu, Isabela, Ali Regifo, Ali Dizerman, Andreas, Miguel, Doña Rudy, Pilar. María, Cristian, Andrea Hetzel, estamos desde la Glorieta Sinovisible esta tarde de este viernes 5 de febrero de 24. Con el cable aéreo sino operando de forma normal, en energía normal, en esta tarde de este 5 de febrero de 24. Estamos en la Glorieta Sinovisible, hoy viernes 5 de abril, con el hashtag Fuerza Fuerza Anil. Con el cable operando normal. Hoy 5 de abril de 24, en estas horas de la tarde, con el hashtag Fuerza Fuerza Anil. Gracias.